La Constelación Chacana Quiere reverdecer Cruz de Mayo tamboreando Libra mi tierra te pido de los egos fratricidas Y que los pueblos decidan con amor y siempre unidos Porque un camino tendido de sabiduría buena nos reconforta Y nos llena pa' sumarnos al ritual No existe fuerza más vital que la de un pueblo que suena Si en más unidad estamos cantando por nuestro origen El universo se rige en la armonía que armamos Por ello te celebramos y pedimos Nos concedas justicia en toda vereda y rincón del infinito Y cada canto es un hilito de conciencia verdadera Por eso Cruz Redentora que a ser estrella tú vuelves Todo problema resuelves y nunca más te demoras Cruz solidaria y sonora Todas las voces se extacian Y la armonía se espacia Cuando sus coplas revientan La humanidad se alimenta Cruz de mi tierra de gracia Vivo bien Vivo bien